La tarde Vamos a saludar a Luis Perea, el es fotógrafo profesional, 30 años de experiencia. Señor Perea, gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. ¿Qué impresión le dan a usted estas fotografías que hoy ha puesto a circular el gobierno bolivariano? No, he leído igual muchísimos a Twitter, unos dicen que son verdad, como decía Alejandro Rincón, otros dicen que no, otros dicen que están retocadas por el Photoshop, lo cual además nos parece absolutamente normal, pero queríamos consultar la opinión de un fotógrafo profesional, como es su caso. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ahí en el estudio? En la primera foto, donde está el señor Chávez con sus dos hijas, si bien es cierto que yo no soy político, solamente soy fotógrafo, tengo que hacer una retrospectiva a la parte primero del supuesto estado de salud donde estaba el presidente dos o tres días atrás, que estaba en delicado estado de salud, o sea, que no había ninguna foto. Esta foto específicamente donde está él con las dos hijas, en mi opinión es una foto real, real, porque las muchachas están retocadas, están maquilladas, Chávez también está maquillado, pero no tiene la cara de enfermo, casi terminal, como supuestamente debe estar. Que el propio gobierno venezolano, estoy mezclando la parte de tenia con la fotografía, porque realmente están amarrados las dos cosas. El gobierno venezolano siempre ha dicho que el presidente está en una situación crítica, que no ha reconocido, que está entubado, y una serie de problemas respiratorios. En esta fotografía, si fuese tomada ayer jueves en la noche, como ellos dicen, él no presenta en la fotografía síntomas de haber estado entubado, porque debería tener la cara hinchada, y otro tipo de expresión. Y esa sonrisa media falsa que le sale, porque la fotografía solamente es una milésima de segundo de una acción, puede ser real, la fotografía. Estoy hablando de la fotografía donde está con las dos hijas, que han posado y han sido tomadas específicamente con un propósito publicitario. En referencia a la otra fotografía, donde está leyendo el periódico Grama, que también es posada, si ustedes vieron, los tres están leyendo el periódico Grama. No es una fotografía familiar, espontánea, instantánea, que la tomó un fotógrafo X, sea quien sea, no tiene que ser ni bueno ni malo, es una fotografía hasta con un teléfono celular. Definitivamente, en mi opinión, son las dos hijas y es el mismo Chávez, pero, en mi opinión, lo que puede estar alterado es la carátula del Grama. La carátula del Grama, que sí puede ser la del día de ayer, porque ellos no pueden haber fabricado una carátula nueva, porque entonces se les cae la historia. Pero falsificar o hacer un trabajo de Photoshop o manipular las facciones o el pelo o los abrace una persona, suponiendo que ellos no están juntos, en trabajo de fotografía, si bien es cierto, se puede hacer, pero es mucho, mucho, mucho más complicado. Y se va a notar. Ahora, el asunto es que las fotos no las estamos viendo nunca impresas en un papel, las estamos siempre viendo o a través del Internet, a través de Twitter, tamaño pequeño, aunque sea una computadora de X cantidad de pulgadas, no tiene la resolución que debería tener una foto impresa de la que estamos acostumbrados a ver. Lo que yo asumo y creo, que la portada, la portada del Grama, ha sido alterada, y que sí es la portada de hoy, pero de una foto tomada, posiblemente en los primeros días de la enfermedad de Chávez, donde él todavía podía sonreírse y físicamente no se le ve tan maltratado. Quiero decir, estoy hablando de repente de seis meses para atrás, ocho meses para atrás, desde el día que se le descubrió esto, porque esta fotografía, nunca ninguna de estas apareció. Relaciono otra vez a los comentarios de las autoridades de Venezuela, que si el señor ha estado entubado, está hace dos o tres días, que está siguiendo el método de recuperación, en forma estricta, en forma estricta y que no puede hablar, pero que todo lo firme y todo, esta sonrisa y esta expresión no es de una persona que en estos momentos refleje el estado de salud en que supuestamente se encuentra. No soy médico, pero por parte de mi trabajo he escuchado la opinión de los médicos y esto no es la expresión de una persona que hasta hace dos días, o hasta el día de ayer ha estado entubado, ni tampoco a que le quitaron los tubos para tomarles las fotos anoche mismo, como ellos dicen. En mi opinión, finalmente son fotografías reales, pero en este específicamente, donde está leyendo el grama, la carátula del grama ha sido alterada con la carátula de ayer jueves, puesto de un grama, sabe yo de qué época. Luis Perea, fotógrafo, 30 años de experiencia, quiero repetir esto que usted está diciendo porque me parece importante. Las fotografías son reales a su criterio, pero lo que podría estar alterado es precisamente la portada del grama. Es decir, estas fotos son reales, pero pueden haber sido tomadas hace dos meses, hace 30 días, hace 20 días, y esa carátula, que es el grama de ayer, es lo que pudo haber sido insertado. ¿Entiendo que es así lo que usted señala? Sí, precisamente, porque en el Estado de Salud, que las mismas autoridades venezolanas dicen que él ha estado, no es lo que estamos viendo en la foto, la que está hablando de la cara y la expresión de él. Él no se ve maltratado por la enfermedad tan seria que tiene, de acuerdo a las mismas autoridades venezolanas, no de acuerdo a las especulaciones de que se estén muriendo, no, estoy hablando en función de lo que miren las autoridades venezolanas y dicen, ese estado de expresión que tiene él no refleja un hombre que se está muriendo ni que está buen tubado, ni nada. O sea, en mi opinión, la foto es real, pero real posiblemente de tres, cuatro meses atrás cuando su estado de salud no estaba tan delicado. Ahora, manipular la foto, poner una sonrisa o manipular a las hijas y ponerlas ahí donde nunca han estado, si bien cierto, técnicamente es posible, pero es mucho más fácil de detectar. manipular, sin embargo, la parte del periódico en sí que es blanca, que no se puede ver el detalle precisamente por la foto, es mucho más fácil y probablemente más indetectable hacer la corrección ahí y a un grama viejo solamente haberle cambiado la parte de la carátula porque ustedes ven que tiene unos bordes blancos y realmente no hay mucho que cambiar. El blanco es blanco en efecto de computadora, el blanco se encuentra. Esa es mi opinión. Es lo que creo, que la foto es real, pero la carácter del grama está falsificada y esta es una foto pero no de la semana pasada, sino posiblemente de los primeros días que fue Chávez a Cuba a tratarse. Esa es mi opinión. Quiero agradecer a Luis Perea, fotógrafo profesional, 30 años de experiencia por estar con nosotros en vivo y directo desde Miami. Muy amable, buena tarde. Hasta luego.